Y ahora sí, queremos ver bailar más parejitas, ¿ah? ¡Venga, más parejitas para bailar! Que ya se vienen más regalos, papi, para todos ustedes. Y ahora sí, damas y caballeros, con nosotros, para cantar todas las canciones ya, los éxitos de los grandes cristales. Y ahora sí, está el maestro Amadito Bustamante. Porque se vienen las canciones, y ya se vienen los éxitos para la gente de Zamangay. Y ya se viene la voz de Amado Bustamante, de Nelvi Bustamante, a Limpio Sadaña. Y ya se viene la voz de Yuzi, con las canciones de Los Crisales. Y vamos, pasamos por Cantina. Pasamos por Cantina, pedimos la cajita de cerveza, para bailar, para tomar y disfrutar. Para la gente de Bagua. Ahí está la gente de Bagua Grande. Para mi amigo Elmer. Elmer Benavides. Y los amigos de Cuyumarca. Y la gente de Sol Chocano. ¿Dónde está la gente de Sol Chocano? Levante la mano. Arriba, arriba, arriba. Arriba Sol Chocano. Para mi primo, no olviden Saldania. Sol Chocano. Y la gente... La empresa Turismos Neuropamba. Ahí está la gente de Cervecera. Para el pueblo Manolo. Y para las bailarinas en el escenario. Para las gemelas. Para la gente de Bagua Grande. Ahí está la gente de Bagua. Y ahora sí. Con la mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba. Sopateadito. 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 Eso. Y lo baila Samangay. Y lo baila Chotibapamarca. Y moviendo la cintura. Cintura, cintura. Eso. Cadera, cadera. Eso. Cintura, cintura. Eso. Cadera, cadera. Eso Y bailamos y besamos Y esa gentecita Fuertecita Los varones Fuertecita Los mujeres Fuertecita Los varones Fuertecita Las mujeres Y así lo bailan la gente Samangay Samangay con la mano arriba Samangay con la mano arriba Samangay con la mano arriba Y la gente chota ¿Dónde está la gente chota? Levante la mano Arriba chota arriba Arriba chota arriba Arriba chota arriba Eso Para el ingeniero Roger Humberto Carrillo Y la gente chota Y zapateadito zapateadito Samangay con la mano arriba Samangay con la mano arriba Oye qué bonito